A Malala Garrigóz de Rébori, ex jueza de la Cámara de Casación Penal, presidenta de Justicia Legítima. ¿Lo corrompo? ¿Está bien? ¿Se me oye? Bueno, yo me anoto los agradecimientos porque siempre me los olvido. Así que lo primero es los agradecimientos. Agradecer a Carta Abierta la convocatoria y agradecer que me hayan sentado en esta mesa. ¿Dónde hay? ¿Ahí? A ver, Jimmy, así. ¿Ahí está? ¿No? Más cerca. Bueno, les decía que tengo que agradecer esta convocatoria, esta posibilidad de reflexión y que me hayan convocado a mí y que me hayan sentado con estos otros convocados. Digo, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, intelectuales, Zafa, que para mí es, allá arriba, y creo que reúnen casi todas estas características, ¿no? Pero también me toca decir que yo soy la única mujer en esta mesa. Y por eso traigo el pañuelo verde, por la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito. Es que, y porque soy mujer, digo, uno lee las cartas y lo primero que advierte es que los reclamos de las mujeres, la temática, los temas de las mujeres están ausentes en las cartas. Las cartas que son una expresión política fantástica, nos deben a las mujeres ocuparse de nuestros temas. Hablan del aborto, es cierto. Y hablan del aborto, claro, muchos años atrás, cuando era un tema que no tenía plafón político para ser tratado. Yo me acuerdo el problema que fue, y lo escuchaba hace poco en un programa de televisión al primer gabinete, un programa maravilloso que nos dio orgullo de haberlos tenido, ¿no? Hablando del problema que tenía Ginés para repartir preservativos gratuitamente, porque se enfrentaba con la oposición de las iglesias, no solo de la iglesia católica. O sea, no era ese momento a lo mejor de tratar del aborto. Pero las cartas podrían haberse ocupado de otros temas de las mujeres. Hay temas como el cuidado, hay temas como la paridad, hay temas como la igualdad económica por la misma tarea. Hay tantísimos otros temas de las mujeres, aparte del aborto, que todavía merecen una reflexión. Porque la igualdad no puede llegar si no somos iguales hombres y mujeres. Y porque esto no es solamente un tema de mujeres, estos son temas de política general, que nos atañen a todos. No, no es mi nieta, ¿eh? Pero podría haberla traído. Es que, bueno, digo, reclamo esto porque entiendo que Carta Abierta ha sido el mejor espacio de intelectuales dispuestos a la reflexión política de los últimos 10 años. ¿Qué tienen que hacer los intelectuales? ¿Es esto lo que tienen que hacer los intelectuales? ¿Es esta la tarea de los intelectuales? Yo creo que sí. Pero en principio se me ocurre que los intelectuales no pueden dejar de leer la realidad, como no podemos ninguno de nosotros dejar de leer la realidad, aunque no seamos intelectuales. Aunque no nos dediquemos a pensar. Pero Carta Abierta logró sentarse a pensar la realidad y a leerla en clave política. Esto debieran serlo las universidades probablemente, y no lo hacen. Uno siente la ausencia de esta reflexión en las universidades, y siente, en muchas, la imposibilidad de acceder a este tipo de reunión reflexivo de aquellos que no son del mismo signo político, de la misma tendencia de quienes están a cargo de las universidades. Y en el otro bando, uno se encuentra con que, si bien hay reflexión sobre la realidad, hay como una especie de encubrimiento detrás de la academia. Es un pensamiento reflexivo, pero totalmente academicista, aislado de las realidades concretas que vivimos todos. En la otra vereda, Carta Abierta. Y eso es el libro para mí, digo. Uno ha leído las cartas, todos las hemos ido leyendo, las 25 cartas a medida que fueron apareciendo, pero yo para hoy me las leí todas juntas. No es lo mismo leerlas todas juntas. No es igual. Hay un hilo conductor, hay una contundencia, hay una anticipación de lo que hoy estamos viviendo, que bueno, ya les voy a contar. Pero cuando uno las lee todas juntas, dice, bueno, este libro está mal titulado. Estos no son los 10 años de Carta Abierta, estas no son las cartas abiertas. Este libro debiera llamarse Yo te lo dije. Yo te lo dije. Cosas que nos dicen, que los hijos nos critican a las madres. No me digas Yo te lo dije. Así debiera llamarse este libro. Yo te lo dije. No hay más que leerlas para leer, por ejemplo, en la carta número 5, les leo una frase que es muy chiquita, pero... Los restauradores repiten sus axiomas ya fallidos y no trepidan en solicitar el fin de la desconexión. Volver al seno del FMI es ya una consigna de batalla. Y estamos hablando del año 2009, porque esto lo decía Carta Abierta en el año 2009. Y así han ido avanzando. Da espanto pensar en que yo te lo dije y acá estamos igual. Cuando uno lee las cartas, y esto, a ver, algunos de ustedes sabrán que yo durante 25 años trabajé como jueza. Los que tenemos este oficio, leemos de otra manera. Tenemos la costumbre de leer en el presente los hechos del pasado con miras a las consecuencias futuras. Y cuando uno lee las cartas, las lee así. Yo al menos no tengo más remedio que leerlas así. Leo el pasado, hoy, con mis ojos de hoy, con lo que hoy estoy viviendo, y pensando, ¿qué va a pasar con estas cartas después? ¿Van a seguir andando? ¿Tenemos un segundo tomo de cartas abiertas? Y estas reflexiones que están acá plasmadas y que nos avisaron de lo que hoy estamos viviendo, ¿van a ser atendidas? Si esto es así, este libro tiene sentido. Este libro debiera repartirse en las esquinas. Todos tendríamos que sentarnos a leer las cartas y decir, bueno, no podemos volver a cometer estos errores. Leyendo el libro de esta manera, yo me encontré con que muchas de esas reflexiones no las había advertido cuando en su momento leí las cartas. Hay que hacer una relectura. Es interesante volver a pensarlas. Pero también me encontré con que no solamente nos deben, carta abierta, la reflexión a las mujeres, sino que no se han ocupado del poder judicial. Al menos no en la medida en que yo creo que debimos habernos ocupado, porque hoy que sabemos, y lo tenemos acreditado, que el poder judicial es una herramienta que en lugar de ser una autopista de obtención de derechos, que es lo que siempre debió ser, es una herramienta de control, una herramienta de estigmatización, una herramienta de erradicación del enemigo, un arma muy económica, por otra parte, con muy poco costo político, con muy poco costo económico, con muy poco costo de desprestigio, porque vamos a ver qué dice la justicia. Y la justicia dice, no solamente la prisión preventiva de Zannini, la prisión preventiva de De Vido y tantas otras prisiones preventivas absurdas y ridículas, la de Milagro Sala, primero que nada, sino que la justicia también dice que el médico monotributista del hospital alemán no tiene relación de dependencia. Y al mismo tiempo que nos está diciendo que el monotributo va a ser nuestra nueva forma de conexión con el ámbito del trabajo, nos está diciendo que tampoco vamos a tener sindicalismo, consecuentemente. Y mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema se reúne con los empresarios y les augura nuevos fallos y nuevas formas de leer la realidad empresarial. ¿Y por qué nosotros no nos ocupamos de esto que es un poder del Estado? ¿Por qué no lo constriñimos? ¿Por qué no nos dedicamos a pensar cómo se elegía el Consejo de la Magistratura, los jueces? ¿Por qué no nos dedicamos a pensar cómo se controlan esas tareas? Eso es una deuda que Carta Abierta debiera encarar. Porque desde el año 2013, que vengo leyendo Cartas Abiertas, 2013 digo porque me parece que el 2013 marca un hito en relación a cómo debió mirarse el Poder Judicial. Esa deuda no solamente se engarza con ese poder del Estado, sino como los servicios de inteligencia trabajan en el seno de ese poder del Estado. Y esto también está pendiente de reflexión, también está pendiente de exposición, porque lo que las cartas hacen es exponer los problemas sobre los que reflexionen. Podemos o no estar de acuerdo, pero lo que nadie va a poder negar es que Carta Abierta, en esa difícil tarea, me imagino yo, porque digo, llevar a cartas la reflexión asamblearia de un grupo de gente que no necesariamente provienen del mismo origen ni de las mismas disciplinas, debe ser una tarea titánica. Sin embargo, Carta Abierta lo logra y plasma en esas cartas las reflexiones sobre la realidad que hemos ido viviendo y augura. Y como augura, augura, digo, avecina el futuro, nos lo va anticipando. Cuando hablaba con una amiga respecto de lo que tenía que hacer hoy acá, le decía, es como ir a hablar con los druidas, porque no los druidas en el sentido de que practican magia, pero los druidas eran magos en su momento porque eran los que conocían, los que sabían más que el resto de la comunidad, no porque fueran magos. Carta Abierta es eso, es como el Consejo de Ancianos, es como los druidas y nos deben sentarse a reflexionar sobre todo esto. Finalmente, destaco, en la carta abierta, pero bueno, ya estoy igual, se está pidiendo una nueva constitución, algo tenemos que hacer institucionalmente y se está avisando en la última carta, en la última frase de la carta 25 del Plan Cóndor a cargo de los poderes judiciales hablando de la prisión de Lula. Yo les traigo, les dejo, porque pienso que Carta Abierta está de un lado de la brecha, claramente, y les traigo una carta de una mujer para que las acompañe, ya que hablamos de las cartas. Es una carta escrita por Guadalupe Cuenca, en abril de 1811, y ella le cuenta a su marido, los han desterrado a Mendoza a Ascuena Galposadas, Larrea a San Juan, Peña a la punta de San Luis, Vietes a la misma, French Beruti Donado, el doctor Vietes y Cardoso a Patagones. Hoy te mando el manifiesto para que veas cómo mienten estos infames. Agrelo es el editor de Gacetas, con 2.000 pesos de renta, por si acaso no has recibido carta en que te prevengo que no le escribas a este vil porque anda hablando pestes de voz y adulando a Saavedra. Del pobre Castelli hablan incendios, que ha robado, que es borracho, que hace injusticias, no saben cómo acriminarlo. Hasta han dicho que no los dejó confesar a Nieto y los demás que pasaron por las armas en Potosí. Ya está visto que los que se han sacrificado son los que salen peor que todos. El ejemplo lo tienes en vos y en esos pobres que están padeciendo después que han trabajado tanto. Y así, mi querido Moreno, esta y no más, porque Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan y no la patria, pues a mi parecer los que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido porque esto no trata sino de su interés particular. Siempre existió la brecha. Gracias.